Porta equipaje de Hyundai Aquí vamos a ver como queda el porta equipaje de Hyundai Queda bien agarradita A esta tocó colocar los bujecitos Para que la parte de la canasta abajo no nos quedara pegando con el pecho Si no quedó pegando Queda bien Se le puso estos bujecitos ¿Puedo moverla ahí un momentico con la parrilla? La idea es que se mueva el carro completo Desde la parrilla Se ve que queda bien La parrilla es sobreponer por equipajes Aquí trae un empaque por debajo de la lámina Para que no se rache Y las puertas quedan cerrando perfecto Quedan cerrando suavecito Cerrando suavecito